a ver cómo es que hermosa ay, ¿só hermosa? ¿cómo es la bebé hermosa? ay, ay ay, ay ay ¿hermosa son? ¿cómo es la bebé hermosa? ay, a ver ay, ¿cómo es la hermosa? ve, hacele carita a papá hacele carita a papá ay, que hermosa ay, a papá si ya es ay, qué hermosa no, no, no no, no, no se terminó ay, qué hermosa ay, qué hermosa ay, qué hermosa ¿tú eres hermosa? ¿por qué estás hermosa? ay, qué hermosa 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 Ay, qué bonita Bonita, hazle carita a papá Ay, qué bonita